Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una hermosa señora peruana, Peggy Tobar. Peggy, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Muy contenta de poder compartir estos raticos, estos momenticos muy, muy agradables contigo. Gracias, Peggy. De verdad es un placer tener de acá. Bueno, Peggy, para comenzar, para aquellos que no tienen idea o que no han tenido el placer o el privilegio de conocerte, cuéntanos quién es Peggy Tobar. Bueno, Peggy Tobar es una mujer peruana. Mi profesión es pastry chef, que sería un chef pastelero. El área mía es un área muy pegada a lo que es el arte. Trabajo el arte en azúcar, el arte en chocolate, también trabajo el arte en caramelo, el arte en panes, el arte en galletas. Y una de las cosas que me gusta más también es el arte en hielo. Esta es una profesión muy amplia. No es difícil, hay que amarla, pero es muy bonita de desarrollar. Yo invito a todas las personas que les guste a proyectarse en esta profesión, que es muy bonita. Y de mucha paciencia también. Y sobre todo paciencia, pero es hermosa. Bueno, Peggy, ¿cómo nació esa pasión que tienes por el área de la gastronomía y la pastelería? Bueno, esto es muy simpático. A mi mami le fascinaba hacer dulces y postres. Bueno, siempre que hacía la mazamorra morada del Perú, que es un postre muy, muy tradicional, hecho a base de maíz morado y frutos frescos. También lleva especies. Cada vez que ella preparaba su mazamorra, siempre me decía, bueno, tú le pones la canela. Y yo andaba fascinada por esa casa con ese olor, esas fragancias, esos aromas que me pegaban de la olla que mi mami movía. Y mi placer más grande era poner la canela encima de los postres. Y bueno, ahí se fue despertando poco a poco la pasión por esta profesión. ¿Y cuántos años tenías? En esta época yo debería de haber tenido como unos ocho años. ¿Qué es lo que más te apasiona de ser chef? Lo que más me apasiona es el poder lograr que las personas que me hacen las órdenes, o sea, los clientes, puedan captar, pueda yo captar lo que ellos desean. Aparte de que hago la obra artística, también captar que el paladar de ellos se engalane con los postres que yo hago, con los cakes que yo hago, las tortas que decimos los hispanos que hacemos, ¿no? Eso es lo que más me apasiona. Trabajo con mucho amor. ¿Eres chef por moda o por vocación? Verdaderamente por vocación. Yo podría estar 24 horas haciendo lo que yo hago. Una de las cosas que mis hijos me dicen, mami, ¿ya vas a dormir? Mami, ¿ya vas a dormir? Porque me encanta, me encanta. De verdad, amo lo que hago. ¿Por qué existe la creencia popular de que una profesional o un profesional en pastelería no es un chef? Mira, esto es algo interesante, la pregunta es muy interesante. Porque ambos hacemos la carrera, nos iniciamos en el mismo nivel, hacemos el básico iguales, pero hay un momento en la carrera en que nos separamos. Y los que les gusta la cocina hacen la área de gastronomía y los que nos gusta la pastelería, nos pegamos a esta área sin desmerecer que ellos tienen un talento especial para aquello que hacen, ese matiz de productos que ellos emplean. Y de igual manera nosotros, ¿qué pasa con la pastelería? La pastelería es muy precisa. En la pastelería no te puedes equivocar. Los gramos cuentan, las medidas cuentan. Y sobre todo, los productos para usar tienen que ser de óptima calidad para lograr lo que tú deseas darle a la persona que va a consumir tu producto. ¿Cuál es la virtud más importante de un chef? Mira, la honestidad. El profesional de esta área tiene que ser honesto. Tanto en los productos que empleamos con la parte sanitaria que usemos. Es muy importante cuidar y evaluar que ambas cosas vayan de la mano. Bueno, eso es lo bueno. Ahora hablemos del defecto. ¿Cuál es el peor defecto? Es ser conformista. En esta profesión hay que indagar, hay que buscar crecer. Todos los días se elaboran nuevas recetas, todos los días se elaboran nuevos proyectos en el mundo. Y es muy importante actualizarlos. ¿Qué aspecto te abrió las puertas en tu profesión en pastelería en los Estados Unidos? Bueno, yo quiero darle gracias a Dios porque cuando yo comencé a hacer mis primeros trabajos fui aceptada en cuanto a la parte artística y después por la calidad. Soy una persona que es muy exigente. Me gusta que tanto la calidad sea hermosa, sabrosa, deliciosa, como la presentación sea algo que impresione. Me encantan esas dos cualidades. ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos en el área de pastelería? Bueno, eso es un show. Cuando yo tenía nueve años, nueve años y medio, siempre me mandaban a comprar pan a la misma panadería. Entonces yo veo que el señor era un chinito. Estaba haciendo unas flores con una manga hecha de papel. Estaba haciendo unas flores de merengue, de crema. Y yo lo miro y lo miro y le llamo y le digo al señor. Señor, yo quiero proponerle un trato. Yo le barro su panadería y usted me enseña a hacer flores. El señor pensó que yo no iba a cumplir. Entonces lo simpático era que estábamos en vacaciones. Al día siguiente, a las nueve y media en punto, estoy yo allí. Y él me ve y vaya, no creyó que yo lo iba a hacer, pero terminó enseñándome a hacer las flores. Y eso fue lo que dije yo. Cuando yo sea grande, yo voy a hacer una repostera. Sin pensar que había esta profesión. ¿Qué exige la pastelería de hoy día? La pastelería de hoy en día exige innovación. Exige calidad. Exige que usemos productos naturales, frescos. Esto es lo que hoy en día está exigiendo la pastelería. En el mundo de la pastelería, ¿tienes una especialidad? Sí. El arte en las tortas o el arte en los K-Art. Lo cual requiere mucho trabajo, ¿no? Sí, pero es hermoso. Se te nota en la cara la pasión que tienes por tu profesión. Amén. Es que cuando uno trabaja lo que a uno le agrada, no es un trabajo. Es como una diversión. Mira, ¿cuál dirías que es el factor más importante o más predominante en los pasteles? En tus pasteles. En mis pasteles, la presentación, el arte y la calidad. ¿Por cuál corriente te inclinas en la nueva gastronomía? O sea, yo sé que hay unas nuevas tendencias como el fusion. ¿Cuál es tu preferida? ¿En cuál te inclinas? Las fusiones. Las fusiones. Considero que sabiendo mezclar, sabiendo combinar, podemos lograr excelente calidad de postres y excelente calidad de cakes. ¿Qué plato has creado que te llena de muchísimo orgullo? Bueno, te voy a comentar de un cake que hice porque a mi mami le gustan los postres. Entonces, en base a lo que a ella le gustaba, hice como una suma de ingredientes, ¿no? Y preparé la torta. En el hispano decimos la torta, en el americano decimos el cake. Má vertita. Má por mamá y vertita por mi mami. ¿Qué es lo que yo hice? A mi mami le fascina el genoa de almendras. Entonces hice tres, un genoa de almendras, lo dividí en tres partes. En la primera capa lo almibé con un almibar hecho a base de esencia de frutos. Le puse una crema pastelera, como a ella le agrada, como le agradaba a mami esta en el cielo. Luego le puse frutos frescos. Terminé tapando ese genoa con otro genoa. A ese genoa lo perfumé igual con un punto de vodka. Y le puse una mezcla de crema pastelera con crema chantilly, trozos de chocolate y almendra tostada. Luego tapé ese genoa, lo forré con crema chantilly y arriba le puse raspa de chocolate y a los costados almendra tostada. Y lo combiné con fresas. Entonces, claro, ese es un postre que a mi mamá le fascina, le fascinaba a mí. Y lo creé como mabertita y lo he vendido varias veces. Es un postre no barato, pero es muy sabroso. O sea, sentarse a comerlo como mi hijo dice. Mami, yo me siento a comer este cake y me tengo que comer. Te tiene que comer la mitad. Y es la mitad así, grrr, no me toqué nada. Ya me dio hambre escucharte. Bueno, estamos a la orden. Cuando quieras venir por aquí, estamos a tu orden. Puedo tener que darme el viajecito a Virginia. Que sí, estás invitada. ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional? Una de las cosas que, como logro profesional, que me llenó bastante, voy a comentarte, en Venezuela, viví muchos años en ese hermoso país. Tuve la oportunidad de trabajar en un show de televisión, en una revista de televisión llamada Nuestra Mañana en el Canal 8. Fueron varios años de éxitos. Tuve la oportunidad de poder transmitir mis conocimientos a miles de miles de personas. Y ya era como que muy conocida, inclusive. Después trabajé con la gente del Carabobeño en Valencia. Me hicieron una página de reconocimiento. Les doy gracias por ello. También existe una revista llamada El Magazine del Pan. Ellos también me entrevistaron. Esos son mis logros en Venezuela. Cuando vengo a este hermoso país que nos ha abierto las puertas a los hispanos, tengo la oportunidad de trabajar en televisión, en un programa que se llama De Todo un Poco. Después de esto, he tenido también la oportunidad de trabajar en Almavisión, la revista, en el 87.7, y de poder salir en el diario El Venezolano, que está en la Florida. Esos son los logros que le doy gracias a Dios que he podido tener. También quiero agradecerle a Dios el que me haya dado la oportunidad de concursar y ganar varios premios. Trabajé con la gente de Perú FES también. No me los cuelgo porque me pesa. Este otro también lo gané. De ganar mi máster. Y también de estudiar en la escuela Le Cordon Bleu, que es la mejor escuela de cocina y pastelería del mundo. Entonces, todas estas cosas que al principio se sienten que van a ser difíciles, Dios me las ha concedido con esfuerzo y tenacidad. Y sí, uno a veces se resbala, pero lo importante de caer o resbalarse no es quedarse allí, sino es levantarse y volver a reiniciar. Porque esto es lo más importante. Muchas veces sentimos que, wow, se nos pide el pecho encima. Sí, y nos pasa. Pero lo importante es no quedarnos allí, sino buscar la manera de seguir y seguir creciendo. Si no puedo por la derecha, bueno, voy a hacerlo por la izquierda, pero esa es la idea. Peggy, aquí en los Estados Unidos emprendes una iniciativa comercial que se llama Peggy MasterChef. Cuéntanos de esa experiencia y qué hace diferente a este negocio de otros competidores. Primeramente, Peggy MasterChef lo inició. Es un bakery que lo inició porque quería dar presentación, arte y calidad. Y una de las cosas que me hizo diferente es que yo daba dentro de este negocio, daba clases a aquellas personas que quisieran aprender. Esto pienso yo que es lo que me hace diferente. ¿Cuántas pastelerías tienes y dónde las tienes? Yo cerré Peggy MasterChef en la Florida y hoy en día quiero incursionar aquí en Virginia. Porque me parece que podría abrir un mercado de esta misma profesión y también quisiera dar clases porque muchas personas aquí me han pedido clases. Entonces pienso que podría combinar las dos cosas y acompañar a mi hijo. Sí, hay mucha necesidad, ¿no? Hay mucha necesidad para aprender. A nosotros las dispara nos encanta hacer cosas con las manos. Así es, y a los mismos americanos también. Solamente que tal vez no han tenido la persona idónea, pero pienso que Dios me va a hacer ser la persona idónea y poder transmitir mis conocimientos porque no podemos llevar. Inclusive yo estoy escribiendo un libro para mis hijos, que es el legado de mami, porque me gustaría que ellos tuvieran un legado de lo que es mi profesión y mi trabajo. Y pienso hacer un libro para profesionales y técnicos de esta carrera que puedan tener como una guía base y ellos puedan el día de mañana sacar productos diferentes con estas bases. Esos son mis targets. Otro target que tengo, que si Dios permite y se puede realizar, me gustaría crear una escuela para niños con problemas de síndrome de Down, que se puedan desarrollar con autismo, con disley, que ellos pudieran, acabando el high school, no quedarse en casa, o sea, acabando la secundaria, no quedarse en casa, sino que pudieran hacer una carrera, una profesión y pudieran también valerse de esto el día de mañana. Porque los papás pasamos, los hijos son los que se quedan. Entonces, sí me gustaría, esos son mis planes a futuro. Planes extraordinarios, Peggy. Bueno, ¿cuál es la combinación más extraordinaria que has colocado en el menú? En el caso mío, trabajé un mousse que era de chocolate amargo y trabajé tres tipos de mousse, menta, limón y chocolate amargo, sobre una base de almendra. Para mí es delicioso, el que lo ha probado le ha encantado, pero es una, como son matices que solamente cuando lo pruebas es que tú puedes darle el ok, ¿verdad? Sí, porque no suena nada, para mí no me suena nada, como que wow. No, pero hay que, o sea, hay que probarlo. La almendra, la pasta de almendra, le da un detalle muy especial, tanto al limón como a la menta y al chocolate amargo. El chocolate amargo, que es el chocolate bitter, es un chocolate que le da un renombre, se impone cuando se trabajan mousses, y es muy delicioso. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos y más específicamente al estado de Virginia? ¿Cómo llego a los Estados Unidos? Bueno, como muchos inmigrantes, llego buscando nuevas oportunidades. Cuando se cerraron las puertas en Venezuela por cuestiones políticas del país, no mías, yo no soy política. Se me da la oportunidad de venir aquí, ya yo había venido para eventos anteriormente, y llego a los Estados Unidos, a la Florida. Ahí se me van abriendo las puertas, y luego, como mi hijo está en Virginia, quise conocer Virginia, y me gustó Virginia. Me gusta la tranquilidad de esta ciudad. Y esto es lo que ha hecho que yo, bueno, me compenetre con Virginia y quiera probar su arte aquí. Yo sé que desde ahora ya yo tengo órdenes y pedidos, y la gente está muy contenta con el trabajo. Entonces, ya te digo, estamos trabajando sobre Bakery Arba y Peggy, que es la compañía nueva a la cual estás invitada. Bueno, ahora nos puedes compartir uno de tus secretos de cocina. Mira, una de las barreras que tienen las amas de casa, sobre todo cuando quieren preparar, porque quieren hacer un postre, es el famoso merengue. El merengue, el solo hecho de batir claras y no tener precaución, hace que las claras no levanten. El secreto para levantar las claras es tener un batidor, el bol del batidor, irreprochablemente limpios. Y las claras deben estar sin una gota de yema de huevo. Si es posible, hay que colarlas o peinerarlas antes de poderlas procesar, de poderlas batir. Y esto va a ser un éxito rotundo en cualquier tipo de merengues. Ese es uno de mis secretos. Son muchos. Gracias, Peggy. Bueno, ¿cómo te defines en estos momentos de tu vida? Verdaderamente me defino como una mujer exitosa. Bendecida. Esas son mis definiciones hoy en día. Me siento realizada y muy agradecida. Dios, que sin él no hubiera podido. ¿Qué te motivó a pertenecer al programa de ayuda humanitaria para Venezuela? Yo creo que a todos nosotros, ¿no? El hecho de poder ayudar al prójimo. Y en este caso, Venezuela está necesitando de muchísima ayuda nuestra. ¿Cómo funciona el programa y quiénes los integran? Bueno, existe una organización llamada Lazos de Amor y Sonrisas. La presidente de la organización se llama Marisa Guevara. Ella está siendo apoyada por el artista venezolano, Víctor Cámara. Y a través de ellos estamos mandando varias personas, son las que estamos tratando de hacer todas las cosas que necesitan en Venezuela que podamos nosotros reunir, como son medicinas, equipos para la diabetes, ropa, comida, calzado, etc. Todas aquellas cosas que muchas veces en el armario nuestro como que están de más, son las cosas que pedimos a las personas que nos apoyen y nos puedan brindar para poder ayudar. Si alguien está interesado en ayudar a la organización, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, podrían llamarme al 786-346-7787, el número dulce de la radio, la propaganda. Bueno, ese es cuando yo estaba en el 87.7 en Almavis, en la revista ese era el número. Pero de igual manera, ese nunca lo he cambiado, 786-346-7787. De cualquier estado, la persona que quiera mandar, apoyar, por favor, llámenos, que este Dios maravilloso que está en el cielo los va a multiplicar y bendecir. Así es, eres el que siempre está ahí por nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu plato preferido de la niñez? Mi plato preferido es el arroz con pato, me encanta. Es un plato típico del Perú, mi mami lo hacía mucho, me encanta, me encanta, me encanta. Un aroma en la cocina que te encante. Un aroma en la cocina, bueno, la fragancia de la chicha morada cuando se está cocinando, es ese aroma que despide, me encanta. ¿Algo que jamás cocinarías? Bueno, algo que jamás yo prepararía. En el caso de cocina, no sé cocinar culebras, no sé que sí se cocina, es algo que yo no cocinaría, de verdad. Entiendo, yo tampoco. ¿Un condimento esencial que usas tú en tus recetas? En el caso de dulcería, me fascina trabajar con almendras, nueces, pecanas, avellanas, y también como fragancias me gusta la vainilla, la esencia de naranja, la raspadura de limón, son, en el caso de la cocina, de la dulcería. ¿Cuál es la receta para la vida? La receta para la vida, el amor. El amor abarca toda nuestra vida. Amor a Dios, porque Dios es amor. Amor a la familia, amor a nuestro trabajo, amor a nuestro prójimo, es como que esa es la base en mi vida. ¿Qué consejo le puedes dar a las hispanas que quieren salir adelante en este país? Primeramente, que tengan fe. Que tengan fe. Que escuchen a Dios. Que tengan perseverancia. Que se proyecten metas. Y que no desmayen hasta llegar a esa meta. Que insistan. Si tienen que delegar, que deleguen. Que investiguen. Que estudien. Que traten de... Que traten de no hacer muchas cosas a la vez, sino una sola cosa bien hecha, concluirla, y si pueden hacer otra completamente independiente, pueden hacer la otra y poco a poco. Y no que abarquen mucho, porque lo que mucho abarca, poco aprieta. Peggy, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por compartir todos esos secretos de cocina, por ser tan abierta y tan honesta. Me encantó tu personalidad. Y no veo la hora de probar aquí. Escribí Marberita. Marbertita. Peggy, muchísimas gracias. Y a todas, muchísimas gracias por escuchar. Y espero lo vuelan de nuevo en los correos virtuales de hispana realizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.